Estoy de acuerdo, Pedro, con lo que vos decís. Lo que pasa es que todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana, estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa, diciéndole a la Argentina no que había escuchado el mensaje de las urnas, como dijo hipócritamente el domingo, porque obviamente se ve que además de ciego es sordo, porque jamás ha escuchado nada, ni tampoco ha aprendido nada de Néstor, ni de nadie, pero no lo hizo, no solamente no lo hizo, no lo quiere hacer, quiere conservar a su núcleo de inútiles, que están ahí todos de prestado ocupando las oficinas de la Casa Rosada y no han hecho nada, o sea, no hay conducción política en el gabinete porque el jefe de gabinete es un payaso, tuvimos este resultado en la elección del domingo y vos lo sabés porque todos acá pensamos lo mismo, lo venimos discutiendo desde cuando, desde marzo del año pasado, porque la política económica en marzo del año pasado se debió subordinar a la política sanitaria, no a la reducción del déficit fiscal y a cumplir con el mandato del Fondo Monetario. Mira, me salió como cuando discutíamos en la Cámara el presupuesto 2018 de Macri, que le dije que estábamos ahí para honrar el mandato del pueblo y no para cumplir con el mandato del Fondo Monetario. Mirá qué triste tener que terminar diciéndole lo mismo a un tipo que nosotros lo llevamos de presidente. El tipo está atrincherado, como redrado en el Banco Central, así, atrincherado en la Casa Rosada. Y él es un ocupa, porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie, porque la derecha, si tiene que votar derecha, tiene a Macri, tiene a los ultras, le sobran opciones, mirá si va a votar a este mequetrefe, que aparte no sirve para nada. Y nuestra gente no lo quiere, no lo quiere porque justamente no se ha subordinado a la política para la cual fue elegido. Entonces, no se asistió a la gente como se la debió haber asistido. Eso impidió, además, tener una política sanitaria muchísimo más efectiva y evitar un montón de muertes, porque tuvimos que abrir antes de tiempo y mal, porque justamente la gente se estaba cagando de hambre, se siguió cagando de hambre. Martín Guzmán hizo un presupuesto donde se partía de la premisa de que en marzo se terminaba la pandemia. Esto todos lo sabemos bien, una mentira, que todos sabíamos que era una mentira. Pero no solo eso. Después, cuando ocurrió lo obvio, que era la pandemia, no se terminó y que hubo que endurecer las medidas de cuidado, para lo cual más o menos hubo que hacerse un harakiri durante prácticamente dos meses, porque tampoco querían hacer eso. Y no hubo políticas económicas que acompañen. Entonces la situación se fue agravando cada vez más. Y tenemos prácticamente equilibrio fiscal. Equilibrio fiscal. Con 50% de pobreza. En el medio de una pandemia. Entonces, es obvio que la gente no iba a venir a aplaudirnos. Algunos lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Vos mismos. Muchos de los que compartimos este espacio. Entonces, digo, hay un problema de poder, puede ser. Pero fundamentalmente hay un problema político, que es que el pueblo nos está marcando un camino y hay un tipo atrincherado en la Casa Arrollada que dice, me cago en el camino que el pueblo nos marcó el domingo. Y me lo mantengo al tipo este, que salió del frasco de la UNLP, se fue al frasco de Yanquilandia y lo trajeron y lo sentaron ahí en el Ministerio de Economía. No tiene la más mínima formación política y evidentemente, por sobre todas las cosas, no tiene la más mínima sensibilidad social. Gracias. ¡Gracias!